¡Hola! Creo que ahora mismo no tengo nada de vlogs a medias Así que hola, bienvenidos de nuevo a un nuevo capítulo de Christmas Hack Hoy es 19, domingo Llevo un par días un poco malos en cuanto a ansiedad He dormido muy mal, he dormido poco Nos hemos levantado como muy tarde estos dos días del fin de semana Porque al final no he trabajado Y tengo la sensación de haber perdido como mucho el tiempo Y me estaba sintiendo como rollo bastante mal por esto, en fin Me acabo de maquillar porque en principio vamos a grabar un vídeo ahora con Albert del Valorant Porque estoy mirando, porque hay un vídeo que tengo grabado, que grabé el otro día Que quería complementar con algunas otras cosas Pero creo que el suelo también puede funcionar Así que creo que este lo haré para hoy Me quedaré tranquila y luego me pondré a grabar Y ya mañana voy a hacer vlogs Mañana y pasado todo el día Porque mañana he quedado con Patrick y con Noe El martes me voy a tatuar Entonces también tengo la merienda con las niñas, etc. Tendré cositas para grabar Pero esto, que bueno, si unos días un poco raros también Porque no os he grabado mucho porque el jueves Albert y yo estábamos bastante malos Albert ha cogido como una gastroenteritis, tuvimos que ir a hacernos, bueno, PCRs y tal Porque los dos teníamos como síntomas, por el final todo salió bien, todo negativo Pero hemos estado como unos días muy pochos Y como que se me ha juntado todo un poco Pero bueno, hoy llevo todo el día Bueno, si me veis que me muevo mucho es porque estoy helada, ¿vale? Porque hace mucho frío Llevo el día como out total Entonces ahora Albert se ha ido a bajar a las perras Y he dicho, voy a mirar esto del vídeo, me maquillo Vamos a activarnos, a ponernos un poco más positivas Y vemos a ver si grabamos porque Albert me va a hacer jugar al Valorant Que me va a poner los nervios Me va a poner los nervios Pero quería hacer vlog Porque así lo veis Y luego, a ver, el plan era jugar ahora a Valorant con él Que me enseñaron no sé qué Pero al final se ha apuntado Ariel, se ha apuntado Noe Creo que también Mark Así que no sé si Ariel quería hacer stream Sufriéndome tienen, sufriendo Pero luego la idea era con Albert jugar algún otro juego que tenemos para la Switch Y que podemos jugar los dos Como el Mario, el Jamfors Y creo que ya está Míralo, ya vuelve Pero bueno, vamos a ver si tengo tiempo de dejar esto preparado Y vemos qué haremos Es que me he caído Madre mía Hello Acabamos de jugar al Valorant Vaya estrés De verdad He gritado mucho No sé, creo que hay como una hora y pica de vídeo Y voy a dejar listo el vídeo de hoy, de hecho Y luego, cuando el Verac Ahora van a jugar una partida los chicos He jugado con Noe también He matado, he matado Poco, pero he matado Es que me estresa porque no No coordino Porque no me sé los de las manos y tal Vale, esto está exportando Hola Buenos días Estamos De limpieza y reorganización Tenemos un montonazo Un montonazo de ropa Por plegar Voy a poner otro jersey Porque le robaste a Albert Para salir a sacar las perras It's cold Hace frío Porque hemos tenido bastante reto abierto Para ventilar Para ver si se sacaba un poco la humedad De las ventanas Etcétera Albert está atendiendo otra lavadora Y yo voy a ponerme a doblar todo esto Y luego tenemos la cocina también Para limpiar Así que Creo que me voy a poner el jersey peruín Porque hace frito Voy a poner aquí Que me he traído el trípode ¡Toda la! Ok Vamos a poner musiquita Y hacer esto con ritmo ¡Vamos! 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 Hola a todos, buenos días Hoy es día 21 Son las 8 de la mañana Hoy es el cumple de María Hoy es el cumple de mí, sí, experta Estoy Porque llevo una empanada mental Muy grande últimamente Tengo preparado aquí el regalo de cumple de mi mami Voy a envolver el regalo de cumple de María Porque no lo tenía preparado Y vivo en otro planeta Y yo en media hora Tres cuartos me tengo que ir Porque me voy a hacer tos Porque estábamos de esto Hoy es mi último día de vacaciones Pero bueno, esta semana en verdad Será solo miércoles, jueves y viernes por la mañana Que viernes también trabajo por la mañana Y luego ya Hola, noche buena Voy a la cura de días En fin Que como os digo, hoy no sé cómo irá el día Porque voy a una tatuadora nueva Entonces Hola, soy youtuber, puedo grabar Veremos Voy ahora a ver Si puedo dejar algo apañadísimo Para el vídeo de hoy En caso de que lleguemos muy tarde Porque hoy tenemos la fiesta de cumple de María Así que, bueno Nada Pues un poñadita Un poco ¡Gracias! 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 ¡Flora! ¡Crosito! Creo que fue un niño que apareció en el sofá Pero es enorme Gurdito Es muy gordito Crosito ¡Qué pasa mi amor! Bueno, estoy en casa, padres Acabamos de comer Estoy mirando De arreglarle la tele a mi madre ¿Qué dices? Si te vas a poner esto Ah, sí, dame Esto que es aquí No lo chafes Mamá, que duele mucho No voy a hacer nada Solo te lo voy a atar Ah, vale Es que tengo el tatu Ay, no lo he enseñado Mira Está bastante hinchado Así que me voy a poner un poco de hielito Cosito Mamá, lo has quitado Que lo has quitado Que no, es que lo has bajado Déjalo así Voy con el lorazo ¿Qué? Bueno, ¿qué es esta? No 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 Gracias por ver el video.